Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un episodio más Darksiders, estoy dándole bastante caña Vale, porque quiero terminármelo pronto para luego darle al 2 y tener tiempo, perdón, llegar a tiempo para el 3 Tengo muchas ganas de jugar el 3, tío, tiene una pintaza bestial A ver, estoy super viciado a este juego, no os voy a engañar Pero bastante, bastante, mucho, una barbaridad Maldita sea Ah, que viene por ahí Claro, tiene sentido Tiene todo el sentido el mundo Vámonos Vale, punto pro Tiene todo el sentido del mundo, estábamos, habíamos encontrado a... ¿Cómo se llamaba el tipo? El gigantón este, el martillo Thlain Thalamein Tulipán No me acuerdo cómo se llamaba, tío Ey Y ahora vamos a por la doliente Nos ha pedido Que matemos a la doliente Bueno, a la doliente no lo pidió Samael Pero este tío nos dijo, venga, a ver si tienes huevos y matas a la doliente Para que deje en paz mis jardines Over the rainbow He visto en los episodios anteriores que algunos... que en algunos puntos da lagazos Eso es porque estaba grabando los 10.000 de bitrate, ¿vale? Para que se viera bien, bien, bien O lo máximo que podía coger en calidad Pero parece que en algunos puntos laggea, tío Así que lo he bajado a 6.000 Puede que se vea un pelín más pixelado, un pelín Pero no debería dar ningún lagazo No debería, ¿eh? De todas formas tengo que configurar bien el OBS Las hondonadas Porque yo quiero grabarlo a 30.000 o algo así, ¿vale? Para que se vea tal cual yo lo estoy viendo ahora mismo en mi monitor Pero si hago eso se me va a laggear Un montón Porque tendré alguna configuración mal Ya veremos, gente ¿Qué coño es esto? ¡Ahí va! ¡Fea eres, coño! ¡Respetame, puta! Yo le estoy dando el cristal porque no sé si es allí donde tengo que dar Digo yo que sí ¡Vaya, vaya, 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 vaya! Vale, a tu puta casa ¿Por qué hay un campanario? ¡Cállate! ¡Esta vez no juegues con ella! ¡Esta vez no juegues con ella! ¡Cállate un poquito! Por eso voy a reventar la cara Esto va a ser como la catedral, seguro ¿Verdad? Esto va a ser como la catedral Pero vamos, 100% O sea, me refiero Que ir explorando todos los caminos Para conseguir algo Para poder entrar aquí Allá Bla, bla Además, sería un cristal en el pecho Bueno, en el estómago No sé No sé dónde exactamente Y eso quiere decir que nos van a dar un arma O nos van a dar los medios Para romper los cristales ¿Vale? No hay que ser muy listo para asociarlo ¿Qué haces, chalado? ¿Qué haces? ¿Por qué están... ¿Qué le pasa? Estos cristales Aquí hay una puerta Por ahí no se puede ir todavía En serio Really ¿Tiene que matarlos con el shuriken? ¿A dónde tengo que ir? Ah, puedo saltar por abajo Ok Digo yo, ¿no? Ah, no llego Habrá algo, ¿verdad? En el fondo del mar Aquí no Aquí hay cristales Dejadme, no es coño Por ahí hay cristales Por aquí se puede subir Eh, hay un camino aquí atrás Por este vagón de metro hay algo Pues mira Yo habría puesto aquí Un cristal de soldado De esos, tío Es un buen lugar Para esconderlo ¿Qué son estos pequeñines? ¿Atacan? Vale, se atacan Se atacan Y son muy pesados Vale Bien ¿Cómo lo activo, tío? Aquí no había nada ¿Cómo lo activo? ¿Cómo lo rompo? Y otra cosa ¿Cómo subo? ¿Cómo subo, compañero? A ver, espérate Pues sí que le va a doler Cuando le sacas el corazón Cuando le sacas el corazón Por la cavidad ocular ¿Puedo enganchar aquí? No ¿Aquí? Tío, no veo claro Por dónde debo ir Hay un camino por aquí abajo, ¿no? Vale Hay un camino aquí abajo Vale Vale, bien Coño Estaban medio perdidos ya Vale Perfecto Vale Tengo que irlo pasando De una a otra Ok Vale Vale Perfecto Ah, aquí no llega Tío Estoy súper lejos ¿Cómo? Espérate Pero ahí no llega, ¿no? O sea, me refiero De allí ¿Ahora cómo lo paso para allá? A ver Voy a ir Tendré que bajar Y hacerlo desde abajo No se me ocurre otra, ¿eh? Salvo que tirarme Y desde aquí Y desde aquí, por ejemplo Allí No he llegado a la pelota Vale, pues tengo que subir Ahora tengo que subir de nuevo Buena Bueno Buena Ahí está Soy buenísimo, loco ¿Qué ha sido eso? En algún punto voy a conseguir Cómo romper los cristales Y voy a tener que recorrer Todo esto de nuevo, verás ¿Qué pasa si me tiro? Hay un cofre allí Eh, eh, eh Ah, para llegar a ese cofre Tendré que pasar por aquí seguro Porque puedo saltar Espera, es que si salto ¿Dónde llegará eso, tío? ¿Puedo subir? Sí, subiré por ahí Sí, subiré por ahí Nah, eso sí llegará Con el cristal Combate seguro Estos son nuevos, ¿no? Vale Sigue siendo unos mindundis Tío, lo que aguanta, tú Voy a poner un poco La guadaña, tío Lo que pasa es que no la tengo Nada mejorada Va, pasando de la guadaña Se acabó la tontería ya Joder Llego a saber Que va a salir el gordo Este, tío Y me cancelan la forma Lol Eh, eh Pero, ¿por qué me marcas a este? Joder, chaval Estuve a punto de gravearlo Y le cancelaba el ataque, tío Graveándole Vale, he peleado bastante mal El macho No soporto estos tipos, eh Me caen fatal Que sí, que ya lo vi Te lo enfocan como diciendo Mira, es aquí Es aquí, eh Parte de armadura Tengo cuatro ya, me parece Tira para arriba Vale, una puerta de llave Que hay que buscar ¿Esto que es un laberinto? Oh, tío No me gustan nada los laberintos Pero no va a pasar, ¿no? Oh, un cofrecito ¿Otra armadura? ¿En serio? Segadora Esta mejora permite cosechar las armas De los enemigos muertos Más rápidamente No me interesa Vale Ya sé por dónde es Ira Ira Otro fragmento Me faltan dos Pero bueno No uso mucho la ira, eh Para nada Porque están estas magias Que vale Que solo tengo esto Pero no lo uso Nada, tío Y luego está lo de curarme Pero No uso nada eso Pero nada, eh O sea, me da exactamente igual, tío Seguramente haya magias guapas Pero tío, no sé Como que me da exactamente igual Era por aquí, ¿no? La llave, ¿no? Ahí Así de ir rápido Así me gusta Sí, señor Sí, señor Esto Uh, ahí está el poder Este es el poder El guante lete Los Goron Logro desbloqueado Portador del seísmo Guantelete sísmico Un guantelete desgastado Por la batalla Que se ata a ondas sísmicas Al cargarlo Para cargar el guantelete Mantén La Y Pero porque no le No me parece muy allá, eh Bueno, menos contra enemigos Contra este Igual tampoco Funciona muy bien Ah, que le controlo Que le controlo Eh ¿Qué ha pasado? Creo que le controlaba Vale, a la verga A la verga Va a pegarles a este Con el guantelete A ver Hijo de puta ¿Qué coño? Vale He peleado bastante mal También Porque, joder Estoy probando, tío Dejadme ¿Otro más? Me tiró otra Mal, está muerto Tiene combos interesantes El knock El knock Knock up No está mal ¿Sabes? Boom Pero quita muy poco No es un No es para Para pelear Las palas Le dan mil vueltas Es infinitamente Mejor Por ahí Otra llave Ok ¿Estará aquí? ¿Sería lo más lógico? Sí, señor Ahora tendría que volver Hacia atrás ¿Sabes? O retomar el mismo camino Si llego al principio Para ir por las partes De cristal Pero Qué Pereza, gente ¿Estará aquí? 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 Por ahí no puedo subir Eso es vida Pero ya estoy a tope Voy a dejarla ahí por si lo necesito Me hace falta la energía Igual no ¿Por dónde cojones se sube? Ah, vale Ok Puñetazo de onda de choque Mantén pulsado Y para utilizar el guanderete sísmico Para golpear y mover objetos rápidamente Mientras los arrastras Venga ya, esto está infinitamente mejor Joder, así sí Ah, bueno, pues ya está Igual me he pasado, ¿no? ¿Es donde va, por cierto? ¿Aquí atrás? ¿Esto va aquí? Igual, ¿no? Voy a activar esto primero A ver Eh... ¿What? ¿Será que tengo que pasarlo A la otra plataforma? ¡Ah! Tengo que irlo pasando De plataforma en plataforma Quizá No puedo subir, tío No puedo subir No puedo Vale, a ver No sé Eso es para bajar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que no me queda nada claro ¿Puedo subir ahí? Sí Es para ponerlo aquí Quizá Y utilizarlo para subir ¡Ahí va! Bien Vale, maravilloso Volver a subir ¿Me puedo pasar De plataforma en plataforma? ¿Qué cojones? Voy a intentarlo, eh Vale Sí De plataforma en plataforma Vale Un día Llegaré No importa La distancia ¿Y llegará hasta allí? Buena 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 No me jodas Por favor ¿Vale? Que tengo que arrastrarlo De nuevo A esta plataforma Porque me voy a cortar El puto cuello Solo pido eso Esta había que subirla más Fuck Joder Ahora tengo que arrastrarla hasta allí Que es pegar más fuerte Chaval Que pereza Porque hacen estos puzzles Tan guarros Tío Así que Ah, esto no sube más La he vuelto Me cago en mi puta vida Tío Joder Que asco Eh, a ver Esto sube Pero De ahí llega Tío Debería, ¿no? Vale Joder Que guarra De puzzle Cielo santo Todo para alcanzar Una plataforma superior Tócate los huevos ¿Qué hay por allá? ¿Algo por aquí? Parece que no Vale Ah, puedo engancharles, ¿no? Van a dar un montón de vida Parece Ah Vale Vale Un montón ¿Qué coño? Otra vez tú Petarda Parece que he vuelto A jugar contigo Insiste Y vencerás Supongo Cago en la Pero ¿Qué cojones? A veces A veces me Me equivoco de ataque Tío Qué cojo No 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 вал Sév Que cojo No 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 They No I No 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 Esta zona me suena Ah, mira, mira Esta zona me suena Hola Me ha tirado para la mierda, tío En serio, tío Ah, vale ¿Llave? Mapa Ahí está el boss Me queda todo eso Coño de la madre Me queda todavía bastante Por allí Bueno, puedo entrar Mira, una reliquia de artefacto De soldado Nice He sido quien que escuchaba el sonido del brillito Y estas rampas ahora que son Eh, ahí como subo, tío ¿Con el carro este? Ah, vale Ah, habrá que hacer magia aquí con las plataformas Y cambiarlas y moverlas Verás, tío Ah, que no llego De todas formas Igualmente no llego, tío Eso puta madre ¿Y cómo lo giro? Ahí no hay nada Aquí hay otro vagón Ah, vale Vale, vale, vale Es esta zona Lo hace que ha bajado del agua Y la hemos cambiado de lugar Ok Eh, entonces esto ¿Para qué vale? Vale Vale, entiendo Ahora necesito el tren Ponerlo encima Ok ¿Cuál es? Ah, coño Este era el vagón que dijimos ¿Os acordáis? Yo pondría aquí Yo aquí pondría Un secreto ¿Qué dices, tío? ¿No se mueve más? Ok Ah, tengo que mover esto Fuera de aquí Escoria Ay, señor ¿Qué estoy haciendo? Soy gilipollas Ah Ahora tengo que mover la mano No Espérate un momento Espérate un momento Es que si hago esto Si hago eso Luego no puedo subir al vagón Ah, sí, sí puedo Sí puedo Sí puedo Cállate, Jerry Cállate la boca ya un rato Para eso es tonto Ahora Nice Y ahora esto Lo empujamos Era para allá, ¿no? ¿Era allí? Sí Y eso es un puñetazo Ok Que sí, tío Ya me quedó claro Que es por ahí Qué manía Es por aquí No, tengo que bajar Tengo que volver Pam, 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 pam Y ahora por el otro lado ¿Qué es esto, tío? ¿Esta quién es? No, nadie, no Eh Eh Qué, 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 qué Qué, qué, qué Qué asquerosa Ahí hay otra No me jodan Oh, cúbrete Tío Te digo una cosa Lo de fijar cámara Es un mojón Es mejor luchar libre Muchísimo mejor luchar por libre, eh Te lo garantizo Puta ¿Cómo la he machacado? Puta Te digo, me parece un auténtico coñazo lo de fijar cámara Salvo en algún boss o algo así muy concreto Es un mojón, tío Por aquí, ahora es por este lado Vale, cristal por allí Cofrecito por acá Tengo un montón de almas, tío Voy a conseguir 5.000 Para comprarle la mierda esa A 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 Bajo el agua No podía, ¿no? No No Hay que saltar o así en una movida Muera esto, tío Muera esto, tío Ah, vale De un lado le doy al otro No 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 ¿Cómo cojones hago esto, tío? ¿Cómo cojones hago esto, tío? Tío Soy gilipollas Yo Puedo Puedo ir con la espada, tío Pensé que no podía Ay, señor Qué gilipollismo tan grande Pensé que había que darle con el shuriken Sí o sí Esperadme Sé que en vuestro corazón No, no Albergáis Rencor hacia mí Me falta una bomba Por ahí arriba, quizá Por allí ¿Qué hay por el vagón? ¿Puedo subir el vagón? Mira aquí, machote ¡Jol puta! Muérete, coño Joder Nice No debe quedar mucho Bueno, queda esta zona Y luego Joder Luego todo esto Y luego el boss, ¿no? Joder Pues sí que quedas Vida free ¿Habrá algo ahí abajo? Estoy escuchando un brillico Creo que es una cosa De soldado Esas No sé si lo escucháis vosotros Mira, ahí está No sabía No puedo cogerlo De ninguna manera No sé cómo se coge eso No sé cómo se coge eso Hay que mover algo Qué asco de zona, tío De verdad Muy pesada, tío No sé cómo se coge eso Vale Vale, me he quedado claro Vale, me he quedado claro Tengo que romper eso Tengo la vida a tope Sí Ahí está la bomba Y ahora esto Vale Llega esto Hasta allí No Tío, pero ¿en serio? O sea ¿No paráis o qué? ¿Cómo llevo el fuego Hasta la otra tubería? Perdón Hasta allí Porque es de aquí No llega No marca Voy a llevarlo a esta Ah, voy a llevarlo a esa A esa de allí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y a echar allí Vale, ok Esta la puedo Llevar allí Buena Ups Yo que lo siento No quería liarla Esto es la llave ¿No? Fantástico, tío Sin embargo No me parece tan Tan coñazo Como la catedral La catedral Me pareció un coñazo Tío La parte de De las tres espadas Últimas Esto me está pareciendo Más lineal Más gozable Papito Aunque la invitación De la catedral Me gustaba más No se puede tener Todo en esta vida, tío ¿Dónde está el Por cierto Para poner la llave? Ahí es el fondo Tío Viraja de mierda Loco ¿Qué cojones Es eso? ¿Qué cojones Ha sido eso? Se lo va a comer ¿No? Esto era absolutamente Necesario Para poder avanzar Si no Porque si no Me comía a mí Quizá Mesadito eres loco ¿Otro más? ¿Tengo transformación? Dime Si tengo transformación Ni me lo pienso Si no Esto va a ser Un puto coñazo No, no tengo Guau, he fallado Uh, que sarpazo Pero que está Hola, hola Calma, calma ¿Me estáis vacilando? Cárgatelo Venga ya, tío Vale Porque este huye Vale, bueno Está guay Uh, todavía queda un montón Tío, joder ¿Cuál es el camino, tío? Por aquí parece que es un camino Sin salida Así que iré por aquí ¿Habrá un cofre o algo? Sí Venga ya, tío Busca tesoros Una baratija demoníaca Que revela en el mapa La ubicación de todos Los cofres cercanos Uh, que bueno ¿A esto podré tirarle esto? Vale Madre mía Chico listo Por ahí hay un camino Por ahí hay un cofre Buah, me he dejado cofres en todos lados ¿Cofre ahí? ¿Cofre ahí? ¿Cofre ahí? Ahí hay un cofre Mierda Brujas ¡Qué asco! ¿No puedo pasar? ¿Por qué? Hay que bajar la... Ah, vale Ah, vale Oh, le he dado Quería bloquear Y le he dado A un botón distinto, tío Habría bloqueado Guay ahí Otra vez Le he dado el botón De bloquear Pero ha hecho una carga Lo de bloquear En este juego No me sale bien Prefiero no perder el tiempo Intentando bloquearla La verdad Joder, habría estado bien poder saltar En lugar de tener que dar la vuelta Ahora, ¿qué? Cofre ahí ¿Lo he visto? Un fragmento de ira Me queda este camino Y boss El boss está al final Vale, ¿ahora qué? Tengo que saltar por cojones, ¿verdad? ¿Qué cojones? ¿A dónde llego con esto? Vale Bueno, vale No, espérate 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 ¿Qué he conseguido con esto? Ah, vale Por aquí, por aquí Ok Hay un cofre ahí arriba Dame, papito Un fragmento más No es bad ¿Qué coñazo? Las mierdas, eh ¡Hala! Lo voy por el culo ya Pesadas Dios mío Vale Supongo que esto es el final Aquí viene el boss Una hora de episodio Toma ya La doliente Sí que te va a doler Sí que te va a doler Sí A ver Sí que te va a doler Sí Mírala Súper evidente, ¿no? O sea No sé No sé dónde tengo que pegarle No sé cuál es su punto débil No lo sé Bueno, espérate Es necesario romper los cristales Los ha calentado, eh Parecen rojos Vale, es que no quiero que le dé los cristales Lobo Au Vale, ¿ahora qué? ¿Le tiro esto encima o...? Eh, si lo he saltado Mamona Mierda Que me dé tiempo, que me dé tiempo Ay, qué pesadilla ¿Ahora qué? ¿Fabilada? Tírame más Tírame más Au Lo mismo ¿Puedo moverme? ¿Me escucháis? Pegando ahí A ver Tío, qué chorrada de voz No me lo puedo creer Qué chorrada de voz No me lo puedo creer Espérate Uf Se escucha súper Súper bajito, ¿no? Ahora Por ahí sí, tío Atrapada Joder, qué penica Me está dando Qué penica Me ha dado No sé, tío Pobre sica Otra piedra Otra piedra de vida Corazón de los elegidos Amanece este objeto De poderosa energía arcana Para proporcionar este acceso Al trono negro Logra desbloqueado Te he Ah, te he partido la cara Literal Pobre silla Me ha dado pena, tío Van dos Quedan dos Puede que consigas llegar a la torre Después de todo Ahí es donde empieza la verdad Vamos a ver a Samael No sé qué Bla, bla Ulcein Se llamaba, creo Me acaba de venir ahora la cabeza Ese martillo ¿Qué haces tú aquí? Menuda pregunta Si eres tú El que te has colado En mi casa No fuiste siempre El martillo negro Un ermitaño Rodeado de tumbas Que se refugia En el exilio ¿Por qué? ¿Cuál fue tu papel En todo esto, Ulcein? Ginete Tengo algo para ti Es una obra de arte Pero es algo Delicada Para mí Le darás mejor uso Es una pistola, ¿no? Una pistola ¿What? No has respondido A mi pregunta Anciano A lo mejor Es que me gusta El paisaje ¿A ti qué es Lo que te importa? Me pediste ayuda Y te la di Sigue así de desagradecido Y es probable Que me enfade ¿Tengo pinta De que me asuste La muerte, chico? Lo que deberías temer No es la muerte No vayas Fucking badass Me da una puta pistola ¿Hola? ¿Logras bloqueado? Una vieja amiga Misericordia Una preciosa pistola Que diezma a los enemigos Con un interminable escenar De balas sobrenaturales Pulsa rete Para disparar Ahora hay que darle un buen uso ¿No? ¿Qué más me he contado? Por cierto, ¿dónde estamos? ¿Por qué me ha traído aquí? Sal de mi propiedad Antes de que vengan más palomas A cagarse en mi jardín Salid disparados Ah, creo que sería algún tipo de secreto Ahí detrás A ver, voy a salir Para que se me guarde la partida Y terminamos Se podrá mejorar ya eso, ¿no? La pistola esa ¿Dónde está, por cierto? ¿No me la ha equipado? Ah, vale No está equipado Hola, pero sigue sin equiparse Ah, ahora sí ¿También se puede mejorar? Ah, se puede mejorar también Legendarias Mejoras legendarias Ah, no tengo ninguna El vago del yunque Podría recorrerlo Porque había cristales Y esas cosas Pero ¿Sabes lo que te quiero decir? Vámonos de aquí Al portalito de Valgrin Mira, se ha guardado la partida Vamos a dejarlo Donde se ama él Ahora, primero voy a Primero voy a mejorar el arma Mira, golpe sísmico Y eso Ala, a tope Me he mejorado toda la espada A tope Así que la hoja cruzada El cerro rojado El reto de los enemigos cercanos Bla, bla, bla La trituradora Los ataques cargados De la hoja De la hoja de alma Voy a ponérmela Una magia ¿Dónde está? ¿Esto qué es, por cierto? Ah, los artefactos de soldado Artefacto de campeón ¿Dónde me equipo eso, tío? Ah, vale Eh, voy a ponerlo Voy a ponerlo arriba ¡Vámonos! Vamos a recorrer esto Probaré la pistola con los enemigos A ver cuánto quita Pero yo creo que es un mojón Mucha apariencia Lo que tú quieras Pero Está guapo esta Esta escena Transitoria Estas fases, ¿sabes? Vamos Me recuerda al League of Brazil En God of War 4 Pues chavales Aquí lo voy dejando ¿De acuerdo? A ver No tengo ya nada para ti, compañero Voy a comprar esto Así Perfecto Chavales Hasta el siguiente episodio ¿Vale? Esto estaba bastante guapo Me imagino que habrá que ir a por el tercer boss Luego el cuarto Y luego el final No sé cuán largo es el juego Pero bueno Por ahora Lo estoy disfrutando un montón Espero que vosotros también Nos vemos en el siguiente Hasta atrás